Representantes de clubes de fútbol de la parroquia Santa Rosa del Cantón El Chaco tendrán el respaldo presupuestario para repotenciar sus complejos deportivos. Hay buenas noticias para los equipos de acá de la parroquia, donde hemos dado un paso de acá y obviamente queremos cumplir con tener un escenario deportivo para nuestros clubes de acá de la parroquia. Así que juntos sí podemos, ¿no? ¡Vamos! La Municipalidad de El Chaco, el GAT Parroquial de Santa Rosa y la Corporación Provincial fortalecerán el deporte mediante un convenio tripartito. Nuestro compromiso con el deporte, nuestros niños, nuestros jóvenes, inclusive nuestros padres y madres de familia, debemos tener un espacio, un ambiente sano, recreativo y tener un estadio es efectivamente también compartir con el derecho al deporte que tiene todos los ciudadanos. Nuestro compromiso, presidente y señores presidentes, dirigentes, señores vocales, de trabajar también por el deporte aquí en Santa Rosa. Más de nueve equipos desean contar con estadios de césped sintético bajo las normativas reglamentarias para ser considerados en los torneos de fútbol nacionales. De nosotros como dirigentes acá el señor presidente también tiene la predisposición de apoyarnos, muchas gracias, pero estaremos golpeando la puerta como equipo también y conociendo de esa valiosa apertura que usted suele dar. Desde antemano le estamos muy, muy agradecidos. Muchas gracias por todo y que el señor le bendiga. Las ligas barriales y parroquiales del Cantón El Chaco contarán con áreas apropiadas para continuar con la preparación de sus equipos, agrupaciones de jugadores que han formado a grandes exponentes del balompié nacional. Con imágenes y edición de Jonathan Ulloa, informa María José Grefa, Noticias al Día.